Que no va a ser tan fácil que se ve Quiero conocerte, cambiarías un poquito de mi suerte Sigue la corriente, el impulso de tu piel nunca te miente El disco de mi mente se resiente con tu corazón El disco de tu corazón, el disco de tu corazón No ves que es necesario caminar en una adicción Invítame a tu adicción, invítame a tu adicción Pasemos a lo bueno, desastre de su ropa y dime Oh, 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 oh El único que te lo ruega, agítame la boca y dime Oh, 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 oh Quiero conocerte, cambiarías un poquito de mi suerte Sigue la corriente, el impulso de tu piel nunca te miente El disco de tu corazón El disco de tu corazón